Ellos pasaron por acordarnos lo que hay que hacer antes de morir. Yo lo desprende, de frente, de frente, de frente, de frente, de frente, me vacío va por una vida de disculpa de desolosidad. Pero hoy ya quiero empezar, quiero vivir sin mirar atrás, pues quiero vivir y no mañana me voy, quiero desprender a tu lado me voy, no vale el gusto de lo que es nada, que es de morir, de la dios que es de nada, que es de morir, sin duda y sin pasado. No, quiero llevarme. ¿Te acerc completion tu teraporte? Hale mi antebón en mi corazón, la desgastación de mi familia. Si me voy, tú me recortarás, porque voy desde tu casa, a mí me dejando allá. Te recortarás, quiero despejar a tu lado, te recortarás, y probar el ciclo de los tempranos. Te recortarás, quiero despejar a tu lado, te recortarás, y probar el ciclo de los tempranos. Te recortarás, quiero despejar a tu lado, te recortarás, y probar el ciclo de los tempranos. Te recortarás, quiero despejar a tu lado, te recortarás, y probar el ciclo de los tempranos. El mañana no lo podemos saber, está en la silla y en la hora, con los amigos tomando bola, disfrutando el rock and roll, por eso quiero que canten ustedes con nosotros, este coro, acuérdense que hay gorra, vamos para esto hoy, 1, 2, 3, 4, antes de morir, quiero despertar a tu lado, antes de morir, tomar el fruto de lo sembrado, antes de morir, sentir real lo que he soñado, antes de morir, sin futuro y sin poder, antes de morir, quiero despertar a tu lado, antes de morir, tomar el fruto de lo sembrado, antes de morir, sentir real lo que he soñado, antes de morir, sin futuro y sin pasado, antes de morir, quiero despertar a tu lado, antes de morir, tomar el fruto de lo sembrado, antes de morir, tomar el fruto de lo sembrado, antes de morir, quiero despertar a tu lado, antes de morir, tomar el fruto de lo sembrado, tomar el fruto de lo sembrado, prise por el fruto de lo sembrado, tomar el fruto de lo sembrado, tomar el fruto de lo sembrado, darle las cambrado,